Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo yo mis cosas de alienada oprimida, viendo como todo este asunto de la demanda Activision Blizzard por parte del Ministerio de Trabajo, Vivienda e Igualdad de California, al que se unieron, recordemos, miles de trabajadores, al final se ha acabado solucionando con el ruin y vil metal. Mmm, qué gustito. Sí, como lo escuchan. Blizzard ha zanjado toda esta polémica con dinero, ni más ni menos que 18 millones de dólares que han de ser repartidos a distintas asociaciones benéficas feministas que apoyan la igualdad de género en la industria del videojuego. ¿Cómo coño compró agua de gamer? ¿Y en qué han quedado todas aquellas demandas por acoso a trabajadoras? Bueno, pues en papel mojado o en agua de borrajas. Al final, la justicia social que tanto reclamaban se resume en eso, dinero. Dinero para chiringuitos de género. Bravo, el caso es que me habéis estado mandando un artículo bastante gracioso de Tomatazos, nuestra revista progre de confianza. Pero antes, quiero hacer una pequeña aclaración. Cuando yo comento cualquier artículo de este medio, no le pretendo dar ninguna credibilidad. La mayoría de los artículos de Tomatazos son artículos de opinión. Es decir, son las ideas del autor de dicho artículo. Y lo que yo hago es criticar y contraargumentar ese texto y esa opinión en particular. A veces desmintiendo y otras veces mostrando un punto de vista distinto. Al igual que la opinión de un periodista de cine que escribe tonterías en Tomatazos no es la verdad absoluta, mi opinión tampoco lo es. Esto lo aclaro porque muchas veces se me critica por darle credibilidad a Tomatazos y nada más lejos de la realidad. Dicho esto, vamos con el artículo más puritano y más mojigato que verás hoy. Lo firma un tal Julio Enrique Makosai, cuyo sentido del humor, como veremos, se perdió como lágrimas en la lluvia y su titular dice lo siguiente. Animes que prueban que la industria tiene un problema de humor misógino, transfóbico y de maltrato animal. Que acusas que son enviados a Tailandia para una operación de reasignación de sexo en contra de su voluntad. Un hombre enamorado de un hámster y mujeres que pelean usando sus senos y traseros. No, asco, Dios. Son ejemplos de lo problemático que puede ser el humor en el anime. Oh no, Dios mío, qué problemático. Todos los que crecimos con este tipo de animes vamos a tener que ir al psicólogo, porque ya no hay lugar para el humor para adultos, ¿no, señor? Este nuevo mundo postmoderno viene cargado de restricciones, moralinas y puritanismo, justo igual que el mismo que pretenden combatir. ¿Quieres que veamos qué les pica ahora? Pues adelante con la intro. Julio Enrique empieza metiéndose de lleno y sin dar ningún rodeo, cosa que se agradece bastante, explicándonos... Como si el lector nunca hubiera visto un anime. ...que significa esa metáfora visual tan característica de los dibujos japoneses que es el sangrado extremo de la nariz. Bueno, él directamente lo vincula a las erecciones. En principio no va desencaminado, pero también puede significar simplemente un alto grado de excitación sexual. No hacía falta ser tan explícito, la verdad. De todas maneras, este gag cómico que hemos visto miles de veces viene directamente de la parodia. Y como todo lo que no entiende Julio Enrique, se trata de humor. Humor para adultos. Pero vamos a meternos ya de lleno en el asunto. Atentos al siguiente párrafo. El asunto es que este humor sexual se presta para mostrar y normalizar toda clase de cosas misóginas, transfóbicas, maltrato animal, sofilia y otras muchas problemáticas en algunos animes, porque todo ello es trivializado para ser convertido en un chiste. Aquí he elegido tres que son prueba de ello y que dejan a los elementos más problemáticos de Dragon Ball, Naruto, One Punch Man, Ranma a un medio y otros como un juego de niños en comparación. Lo que acaba de hacer Julio Enrique es vincular directamente a una parodia que es una metáfora de la excitación sexual, el sangrado de la nariz, con la misoginia, la transfobia y el maltrato animal. Se trata de una falacia lógica, de falsa correlación, que se suele utilizar mucho en prensa. Y es presentarnos algo que no está relacionado en absoluto con lo siguiente, para que nuestro cerebro haga una conexión. En principio, que un hombre se excite no tendría por qué ser malo per se, pero si en el párrafo siguiente te hablo de la misoginia y la transfobia, pues ya la cosa cambia. Lo que nos quiere decir Julio Enrique básicamente es que si eres un hombre que se excita, eres un misógino, un transfobo y practicas la sofilia. Parece un cura dando un sermón. Y ahora pasemos a ver qué ejemplos nos da. Oruchuban Ebichu. Julio Enrique continúa su homilía puritana, retrotrayéndose ni más ni menos que hasta 1999, para describirnos varias escenas del anime de humor erótico para adultos Ebichu. Por si a sus lectoras charos o a sus lectores aliades les da un ataque y empiezan a manifestarse en tetas quemando la tienda de mangas más cercana, lo primero que hace es desvincularlo de Hamtaro, pues Julio Enrique nos explica que no tiene nada que ver, aunque el estilo se parezca. Y es gracioso, porque Ebichu nació un año antes que Hamtaro, pero bueno, es necesario hacer la distinción, no vaya a ser, y a las charos les dé un infarto. Luego pasa a narrarnos varias escenas de la serie para que sus lectoras feministas se indignen muchísimo. Una de sus escenas más famosas es cuando contesta el teléfono y el que está al otro lado es un acosador sexual que le pregunta si está peludita, pero él habla de su vagina y ella le contesta que sí porque es un hámster y toda ella está llena de peros. El acosador reacciona sacando baba que sale por el teléfono de una manera muy explícita. ¡Oh, cielo santo! ¡Cuánta opresión! ¡Cuánto machismo! ¡Cuánta perversión! Ya es oficial, gente. Estos ofendiditos han perdido el sentido del humor. Entiendo que situaciones a las que no estás expuesto normalmente puedan llegar a escandalizarte de alguna forma, pero es que esto es ya demasiado. Además, es que creo que este señor nunca ha leído o ha visto humor erótico o simplemente no entiende el contexto, ya que recalca mucho que Ebichu tiene un estilo de dibujo muy infantil parecido al de Shin-chan, pero no es capaz de entender que Ebichu utiliza ese mismo tipo de dibujo para remarcar la propia parodia. Y bueno, en cuanto a la escena en sí, en fin, la típica conversación de teléfono escacharrado mezclada con guarradas. Yo qué sé, tampoco es para tanto, hijo mío. Otra escena famosa es cuando sueña que saluda a una tortuga y en realidad está tocándole el nepe al novio de su humana. ¡Pfff! Paso de comentar esta tontería. En serio, el nivel de puritanismo de este señor es que es demasiado para mí. Lo más problemático de este anime es el maltrato animal y los ocasionales chistes ofílicos. El maltrato animal básicamente se manifiesta, como se señaló arriba, en que cada vez que la dueña se enoja con Ebichu, la golpea con resultados sangrientos y humorísticos. Bueno, si Julio Enrique no es capaz de encontrar humor en una parodia erótica, tampoco esperemos que lo encuentre en una parodia violenta. Y ahora, atentos a la siguiente ida de olla. La sofilia se manifiesta en Maa Kun. Él es un personaje humano que se enamora de Ebichu y eso lleva a situaciones humorísticas, como que le pide a su novia humana que se disfrace de hámster y se erecte estando junto a la roedora. Ya saben, humor muy inocente. No, no lo es. Pero es que vamos a ver, Julio Enrique, nadie está diciendo que una parodia sexual para adultos sea humor inocente. Eso lo estás diciendo tú. Humor inocente es Willy de Pú o Pocoyot. Tío, madura un poco, por favor. Pero antes de continuar con los animes que han indignado tantísimo al pobre cerebrito inocente de este periodista tan sensible, os comento que nuestro amigo Julio Enrique no es la primera vez que critica de esta forma a la animación japonesa desde Tomatazos. Tiene al menos otros cuatro artículos despotricando contra el anime. Ojo, puede tener la opinión que quiera, faltaría más. Pero yo también tengo la mía y podría estar simpático contestarle en una saga de vídeos que podría llamarse la saga de Tomatazos contra el anime. ¿Qué os parece? Para que os vayáis indignando, os enseño los titulares de los artículos que Julio Enrique perpetra en Tomatazos. Machismo y manga. Meritocracia en los shonen versus joyería, vestidos y resiliencia emocional en los shoujo. Anime y acoso. Personajes que normalizan el hostigamiento sexual. Feminización forzada. La razón por la que Ranma de Ranma un medio no es un personaje LGBTQIA. Como el anime shonen, valida y perpetúa el mito de la meritocracia. Si quieres ver esta saga en el canal, deja un comentario aquí abajo. Bueno, pues vamos a continuar con este artículo que aquí no acaba la cosa. ¡Qué hijo! Imaginaos si nuestro amigo Julio Enrique es puritano que se indignaba tantísimo con Ebitsu. Bueno, pues ahora con este, ya te digo yo que le va a explotar la cabeza. ¡Atentos! Muchos animes están dirigidos a un público masculino. Son cosificadores por naturaleza. Es común que muchos de ellos estén plagados de fanservice que se traduce en tomas de escenos, traseros, tangas y demás. Pero ¿qué hijo lleva todo a otro nivel? Sí, ¿y qué problema tienes? ¿En serio eres de los que piensan que porque salgan mujeres cosificadas en un show, el que lo vea va a ir cosificando mujeres por la vida real? Eso está al nivel de los que en los 90 decían que los videojuegos causaban comportamientos violentos. Y es que voy más allá. Si esto fuera un live action, ¿me podrías explicar, señor Castro y Puro, qué demonios tiene de malo eso que tú llamas cosificación? ¿Que no es otra cosa que sexualización? Este anime shonen deportivo humorístico se centra en el deporte homónimo en el que las mujeres tienen que tratar de derribar a sus adversarias con golpes. La peculiaridad es que no pueden usar sus manos y piernas, solo tienen permitido usar sus senos y traseros. Sí, no lo estoy inventando. Bueno, entiendo que para alguien de moralidad tan estricta como Julio Enrique, todo lo que esté relacionado con el sexo, con el erotismo, es sencillamente un pecado de la secta feminista que impone su moralidad a los demás o al tribunal de la Inquisición. Pero para las personas que disfrutamos de la libertad, pues la verdad es que preferimos mil veces ver a estas alegres muchachas que a estas otras. Pero bueno, para gustos los colores, yo que sé. El humor aquí radica en eso, en hacer ataques explícitamente sexuales, en una historia con todos los elementos usuales de un shonen, una protagonista que no se va a rendir nunca para ser la mejor en el deporte, la importancia del valor de la amistad, una rival fría y genial. El constante de todo esto, con lo sexualmente explícito, pero tomado con absoluta seriedad por los personajes, es lo que genera el humor. En su mundo, ese deporte es algo completamente normal y por supuesto solo es practicado por mujeres. Que los hombres no suelen tener pechos. La verdad es que no conocía este anime, pero muchísimas gracias por la recomendación, Julio Enrique, se ve que te ha encantado. Así que me lo veré, porque parece que pinta bastante simpático. Bueno, y ahora vamos a pasar al último ejemplo que ha indignado tantísimo a Julio Enrique. Está en el top 1 de la ofensa. Se trata del anime de Netflix Backstreet Girls, caracterizado por un humor bastante extremo y absurdo, mi preferido. Y Julio Enrique lo vincula con una nueva estupidez postmoderna, que es un concepto absurdo, como casi todos los suyos. Se trata de la feminización forzada. Escribe Julio Enrique lo siguiente. Este es un ejemplo de feminización forzada. ¿Qué es la feminización forzada? Es cuando un hombre cisgénero, es decir, alguien que se siente bien con el género que le fue asignado al nacer, es forzado a vestirse o a vivir como mujer. En otras palabras, todo es en contra de su voluntad. En muchos casos, es hecho con fines humorísticos. ¡Oh no! ¿Con fines humorísticos? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo osan pretender hacer humor con lo que a ellos les dé la gana? Eso no puede ser. En la nueva distopía postmoderna, no hay lugar para el humor porque todo es ofensivo. Malditos fascistas japoneses con su feminización forzada, que se habrán creído. Backstreet Girls es un anime original de Netflix basado en el manga homónimo de Jasmine Gyu y se centra en tres yakuzas. Cometen un grave error que deja mal parada a su familia criminal. En lugar de matarlos como sería lo normal o hacer que hagan un trabajo más peligroso para redimirse, este manga y anime toma una ruta diferente. Su jefe, Kimangiro y Nugane, decide darles dos opciones, que cometan seppuku o mandarlos a Tailandia para que les hagan una operación de reasignación de sexo para convertirlos en un grupo de idols. Aquí el humor recae en que los yakuzas siempre intentan ser muy viriles y contrasta con su nueva vida como idols japonesas, las cuales básicamente son una combinación de cantantes, actrices y modelos. Su jefe quiere que se comporten como idols perfectas, lo que implica ser virginales y en general comportarse como caricaturas de cómo debe ser una mujer. ¿Caricaturas de cómo debe ser una mujer? ¿Me estás tomando el pelo, Julio Enrique? O sea, que para este señor que una mujer decida emprender una carrera en el mundo de la música tipo idol es ser una caricatura. No, señor. No, amigo aliade. Una idol es un modelo de mujer, de los muchos modelos de mujer que hay. No es una caricatura. Tú eres el único que está reduciendo a este tipo de artistas a una caricatura. A ver si con tanto aliadismo se te está olvidando respetar el proyecto vital de las mujeres que se dedican a lo que les da la gana y te estás volviendo un poquito machista. En otras palabras, se critica la misoginia de esa industria a partir de la feminización forzada y eso da como resultado una serie de chistes que terminan siendo transfóbicos. Esto debido a que el anime en muchos momentos no distingue la diferencia entre feminización forzada y ser trans. Vale. Con estas líneas he cambiado un poco de opinión sobre este artículo. He pasado de pensar que nadie se lo había leído dos veces antes de publicarlo a pensar que ni siquiera estaba siendo leído cuando se estaba escribiendo. Porque la idea de que se castigue a los responsables de una red de trata de blancas haciéndoles sufrir en sus carnes el dolor que causan debería ser algo que firmaría hasta la feminista radical menos dispuesta a hacer concesiones. Porque como bien dice el segundo párrafo es evidente que la intención de esta premisa es criticar la misoginia de ese ámbito. O como dice este otro párrafo del artículo una metáfora de cómo la yakuza hace sufrir a las mujeres que caen en sus redes de trata de blancas. Así que... ¿Dónde está el problema de usar el humor para que más gente se interese por este mensaje? ¿Por qué privarnos de que tres de los causantes de ese sufrimiento reciban un merecido cármico? A este paso ser progresista va a acabar en el diccionario como sinónimo de ser aguafiestas. Yo creo que lo que realmente enfurece a estos copitos de nieve como Julio Enrique es que esta serie simplemente se toman una problemática ridiculizándola y no montando en cólera o armando un hashtag. Que ya se sabe que ellos lo tratan todo de esta manera. Sinceramente yo lo que veo en este artículo son unas ganas enormes de tomárselo todo a la tremenda y buscar problemas donde no los hay. Porque ya se sabe que para esta gente estar indignado equivale automáticamente a tener la razón y pudiendo coger el camino corto hacia tener la razón para que ir por el largo que sería debatir y argumentar con un mínimo de lógica. Y además es una prueba más de que son tan inmaduros que no saben separar la realidad de la ficción y por eso no son capaces de tomarse las cosas con humor y tienen que ir dramatizándolo todo. Por actitudes como estas es que el progresismo es actualmente un meme en Japón. No podía esperarse otra cosa cuando juntas una cultura tan basada con una ideología tan ridícula. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.